¡Hola, hola! Soy Romero de Úlimo Poeta y a continuación te contaré algunas curiosidades sobre los girasoles que quizá tú no sabías. Entonces, vamos. Número uno. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa el girasol? ¿Qué significado tiene? Pues el girasol tiene un significado de amor, de admiración, pero también de felicidad, la vitalidad, el positivismo, la buena energía. Y en la cultura china, simboliza una larga vida y buena suerte. Número dos. Los girasoles son originarios del continente americano, más precisamente de Norteamérica, conocido como Estados Unidos. De hecho, los nativos americanos se comían las semillas del girasol. ¡Miau, miau! De hecho, yo también lo hago. Me encanta el sabor que tienen las semillas del girasol. Además de las semillas, también los pétalos, sus hojas y los tallos tiernos también son comestibles. Sí, así es. Con sus pétalos, por ejemplo, se puede hacer una ensalada. Y bueno, vamos al punto número tres. El aceite de las semillas de girasol es muy rico en vitamina E. Número cuatro. No todos los girasoles son amarillos. También hay girasoles naranja y girasoles de color marrón, color crema y rojo oscuro. Número cinco. Los usos que se le dan al girasol son los siguientes. Como flor ornamental. Para ponerlo en una iglesia, casa, regalárselo a una persona. Para consumo humano y a las mascotas. Elaboración de biocombustible. ¿Conoces algún otro uso? Pues ponlo aquí abajo en los comentarios. Número seis. Al movimiento que hace el girasol alrededor del sol, se le denomina, escucha esta palabra, heliotropismo. ¿Y quién lo descubrió? Pues quien descubrió el heliotropismo fue Leonardo da Vinci. Además del arte, a Leonardo también le encantaba la botánica y la naturaleza. Número siete. Los girasoles buscan la luz del sol solo cuando son jóvenes y se encuentran en su etapa de crecimiento. Una vez alcanzan su madurez, se quedan fijos con la vista al este, o también conocido como el occidente, que es por donde sale el sol. Y por último, soñar con girasoles es un sueño positivo. Significa prosperidad económica y plenitud amorosa. Amigos, si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete al canal de Romeo de Último Poeta. Si tienes otra curiosidad o otro tema del cual quiere que yo hable, pues ponlo aquí abajo en los comentarios.